Bueno, ahora sin mucho preludio le damos la palabra a Rubén López, hijo de Jorge Julio López y para, si tengo bien entendido todo lo recaudado por el libro, va a ir para el trabajo que lleva adelante con su equipo para esclarecer y seguir en Memoria Verde y Justicia y por la reparación con vida de Jorge Julio López. Entonces le damos la palabra a Rubén. Bueno, buenas tardes. Cajor, que ya vamos a hacer una presentación del libro itinerante, como dijimos hace poquito, es la segunda o tercera vez que lo vamos a hacer. Como es costumbre, me he escrito algo, pero no lo voy a leer. A ver, es un poco difícil no quebrarse después de escuchar todo lo que dijeron. Como en algún momento Pastor dijo, mi viejo tenía una gran obsesión por que esto se supiera, por que él fuera escuchado. Tardó mucho tiempo, se tardó mucho tiempo que en estos juicios se llevaran adelante. Como dijo acá el diputado, hay algunos que todavía no se encontraron sus restos. Hace poquito en la presentación del libro en la ciudad de Berizo, Pastor Azuaje contó que recién el año pasado, y ustedes lo van a ver en alguna parte del libro, donde mi viejo, a pesar de que a mi señora no le gusta que diga así, están dibujados en orden cómo estaban detenidos, con nombres y apellidos. El año pasado, después de casi 30 años, se encontraron los restos socios de Ale Sánchez, que significa que mi viejo lo vio detenido y vio cómo lo torturaron. También vio cómo mataban a Patricia y a Ambrosio. El abrazo que nunca le pudo dar Mariana, mi viejo, me lo dio a mí, el día que nos conocimos. También contar, como en algún momento dijo Patricia, en esos lugares donde se tiraron los restos, donde se los prendió fuego, sobre todo se los encontró detrás del destacamento de Arana, tristemente célebre, Pozo de Arana. Cuando mi viejo contaba todas estas cosas, no lo creían, le decían, este viejo está loco. Cuando le detalló hasta con, no sólo con una precisión, sino describiendo que un muro de esa comisaría pertenecía a una estancia, si no mal recuerdo, de rosas. Le dijeron, vos estás loco, no tenés nada que decir en esto. Se comprobó que sí, que así era. ¿Por qué? Porque él vivió en esa zona desde su adolescencia, a los 21 años, vino desde General Villegas. Trabajó en la zona. ¿Por qué pudo dar detalles de donde él estuvo detenido? En la comisaría de Arana, en frente, había una aceitera y a unos 300 metros, un horno de ladrillos, que era de mi tío. O sea, él con sólo mirarse sabía dónde estaba ubicado, por eso pudo dar detalles. Cuando acá el diputado dijo también que hoy represento a la familia, no soy el único. Hoy está mi señora, amigos, y sobre todo la hermana de mi viejo, que está acá presente, y mi primo. Siempre, como dijo Jorge, trato de llevar las cosas adelante como corresponden, pidiendo que la justicia nos dé una respuesta. Siempre dije, voy a decir lo mismo, el día que tenga que prender fuego una puerta, lo voy a hacer. No considero que sea la manera. Hoy, junto a un grupo de jóvenes, bastante más jóvenes que yo, estamos fundando una asociación civil que trata de mejorar aquellas cosas que vemos que están mal. Ya dentro de poco vamos a tener la suerte de inaugurar, ya se hizo la presentación de una plazoleta en Berizo, y parte de los dineros que han donado los autores y parte del dinero que dona la editorial van a ser destinados a terminar eso y a seguir haciendo un trabajo social por aquellas personas que consideramos que la necesitan, aquellas que consideren que necesitan nuestra ayuda. estamos en esa formación, en formar ese equipo, ese grupo de gente que hoy estamos trabajando. Yo vengo de Colado, ellos hace un tiempito ya largo que están trabajando. Yo vení con ellos en el trabajo de formar, de llevar a cabo la plaza. Y cuando Jorge se acercó y Pastor me pidieron qué quería hacer con el dinero que iba a ser destinado a lo que nosotros como familia quisiéramos. En un primer momento realmente no reaccioné, a pesar de que yo ya era parte de la asociación. Y después le digo, bueno, yo estoy trabajando en una asociación civil, estamos haciendo trabajo por la sociedad. Les pareció bárbaro, así que cuando compren el libro, no solo van a poder ver, tratar de sentir, yo creo que es muy difícil, qué fue lo que vivió mi viejo al escribir esto, en tantos años de lucha, casi 30 años para que estas personas fueran enjuiciadas como corresponde en democracia y fueran encarceladas como corresponde en cárceles comunes. Se tardó mucho tiempo, falta mucho, hay que hacer mucho trabajo, pero creo que la mejor manera, y esto me llevó mucho tiempo, empecé a madurarlo hace cerca de un año, algo me hizo un clic, empecé a trabajar con estos chicos jóvenes, también en los hornos para pedir un hospital, es un barrio de más de 100.000 habitantes y no tienen hospital, no tenemos porque en cierta medida sigo viviendo los hornos, tengo mi taller detrás de la casa de mi viejo, así que estoy en las dos cosas, tratando de apoyar. Lo importante de todo esto es que me parece, considero y creo que la única manera de criticar o de hacer algo es desde dentro, como cada uno considera que lo tiene que hacer, militando en organismos de derechos humanos, en política o haciendo ayuda social, cualquiera sea la forma, pero la única creo que es haciendo cosas. Desde hace, como decía recién, hace un año, empecé a hacer eso, critico, pero haciendo. Tratando de dar un humilde ejemplo, que fue el que me dio mi viejo hace 30 y pico de años, cuando un grupo de jóvenes lo invitó a participar en una unidad básica y él iba los fines de semana a ayudar a formar un equipo de fútbol o más de una vez a jugar carreras de embolsado. Cosas que hoy en día ya se han perdido, se ha cambiado todo eso por la Playstation y la computadora, pero en esa época jugábamos a eso. Y considero que es importante también, es parte de la actividad social. Cuando uno quiere decir muchas cosas, no quiero ser extenso, y siempre he tratado de ser lo más corto en lo que quiero decir para no ser pesado. Es importante que compren el libro, que lo lean, que traten de entenderlo, que comprendan que fue lo que sufrió mi viejo, hoy es reflejado en él, pero hay 30.000 compañeros desaparecidos que están detrás de él también. Van a poder ver un libro realmente muy bueno, y yo no soy de leer, soy bastante malo para esas cosas, soy carpintero. Como el oficio que tenía mi viejo era lo anil, yo elegí hacer carpintería desde hace muchos años. Sigo orjeciéndolo. Es bueno tratar de tomar los ejemplos que en algún momento nos dio. Perseveró durante 30 años para tener justicia. Yo si tengo que esperar 30 años lo voy a hacer. No sé si algunas personas van a poder esperar, pero yo voy a esperar 30 años, no me importa, tranquilo, insistiendo en la justicia como corresponde, y ojalá algún día tengamos respuesta y se pueda condenar, y ahí ver a quién le corresponde asumir las consecuencias de que esto haya sucedido en democracia. Repito, esto es importante para eso, para tener memoria. He tenido que aprender a convivir, a hablar con medios. Parte de lo que estoy contando está escrito acá. He hablado de presidentes hasta legisladores, senadores, jueces, abogados. He tenido jueces que me han palmeado la espalda, venía a hacer esto, y después hicieron todo lo contrario a lo que nos habían dicho o nos habían pedido que hiciéramos. Hemos sufrido muchas cosas. No las conté, no me parece. Las críticas siempre las he hecho de cara a cara. A aquella persona que consideré que la tenía que hacer, como en su momento algún fiscal dijo, si no querés que esté en la causa, pedime que renuncie. Le dije, sí, renuncia, pero andate de la justicia, porque si no podés llevar a cabo esta investigación, no servís para nada. Siempre lo he hecho en forma no pública, así que considero, cuento estas cosas, porque por ahí a veces la familia no grita, no patalea, no hace corte de calle, no hace piquete. No participamos en las marchas, por una cuestión personal. Mi viejo no lo hacía y nosotros lo vamos a seguir respetando. Cuando cató Patricia la historia de Mariana, no solo surgió de mi viejo no quererla conocer, de Mariana también. Tenían algo entre ellos que no se podían ver. Y es muy duro, porque mi viejo tenía un mensaje que le había dejado Pato para la hija. Que le contara que en realidad, Patricia le dice a mi viejo, vos sos el único que va a sobrevivir, sos el más fuerte. Contale a mi familia qué le pasó y dale un beso a mi hija en la frente. Después, yo esto lo escuché por primera vez en el juicio, y en algunos hay muchos más escritos, estos son los que tenía Pastor en su momento, no los pudimos leer. Se hace muy difícil. Es muy difícil nosotros tratar de leer y comprender esto, porque lo vivimos. Mi viejo nunca nos contó, nunca le preguntábamos, como Mariana nunca quiso conocer a mi viejo o mi viejo a Mariana. Son cosas no escritas que están. A veces se le hace difícil a la gente que lo comprenda, que no entienda. Pero bueno, cada familia tiene una forma de ser, la nuestra es así. Y por último, quiero contar algo. Hace cuatro años, más o menos, cuando nos juntamos, Claudio, hace cuatro años. Es tan trágico y tan bueno lo que nos sucedió, que nos pudimos juntar con algunos primos que hacía más de 30 años que no nos veíamos. Están, siempre están. Sabemos que están siempre. No necesito llamarlo para saber que están. Pero bueno, esas cosas de la vida, cada uno se fue a vivir en una ciudad distinta, estábamos todos lejos y el hecho de que mi viejo no estuviera con otro primo, dijimos, bueno, vamos, vamos, espera que falte más primo, que falte más nadie, vamos a juntarnos. Y después de casi 30 años, algunos lo habíamos visto antes, pudimos lograr juntar a todos los primos hoy por parte de mi viejo en vida. Faltan algunos, lamentablemente la vida nos los quitó. Pero esas son las cosas que, el legado que dejó mi viejo, como decía Jorge, es lo que tratamos de hacer y seguir adelante. Así que, gracias a todos por venir, gracias a Jorge, a Patricia, a Cagal Diputado, a Constanza por todo lo que están haciendo y lo que hicieron por este libro. Y vamos a seguir, si Dios quiere, logrando que esto no solo quede acá en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en todas aquellas localidades que quieran que este libro sea presentado. y ojalá en todos lados se lo declare de interés y defensa por los derechos humanos. A todos, gracias y buenas tardes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!